Ya resuenan los tambores en la noche de San Juan Le, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan Le, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan ¡Ah! 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 Hoy, yo le pido a San Juan que aquí esta vida no sea ni un jardín de ron, flores, ni un campo de alias penas Le pido saber llevarla entre premios y pedreas Con aire de lotería y ritmo alegre de fiesta Alguien tuvo buena suerte, más ella, de otro escasea Uno es rico, el otro es pobre, me refiero a la moneda Pero uno y otro, si quiere conseguir hacer que sea esta vida que vivimos feliz, alegre y serena Pues no es preciso tener, sino el alma bien dispuesta a gozar de cuanto Dios nos quitara o nos diera Tener, pues, conformidad, alma tranquila y contenta Tener la mirada limpia, la palabra hermosa y bella Y entre pedir y querer quisiera más merecerla Esto le pido a San Juan Esto conseguir quisiera Señor presidente del camino de la Iglesia de la Palma, señor alcalde Miembros de la Corporación Municipal, otras autoridades Vecinos y vecinas de Punta Llana, familiares Amigos, asistentes a este acto, muy buenas tardes He comenzado la lectura de este pregón con un verso de Juliana Hernández Cruz Ella lo escribió en 1991 y he decidido empezar con su lectura por varias razones La primera es porque la poesía nació unida a la música Y a través de estas disciplinas en forma de canción Se grababan en la memoria de los miembros de cada comunidad los valores morales Las pautas y las normas que organizaban la vida y la convivencia del pueblo Así lo explica, entre otros, la profesora de la Universidad de Almería Doña Balacina Cantizano Márquez En su artículo, poesía, música, relaciones con la música La segunda razón es que Juliana Fue, durante muchos años, la vecina con la que más contacto teníamos en mi casa Como muchos saben, su casa era la que está en la camacha Frente al campo de fútbol Y mi casa la que está justo al lado Con lo cual le tenía un extrañor de cariño Sobre todo cuando llegaba a mi casa Y para llamar por mi madre siempre se oía esa expresión que era tan típica antes Cuando las mujeres mayores llegaban a la casa de alguien Por lo menos en la camacha Y lo era, ¿no? Y decía ¡Uh! ¡Maruca! La tercera razón Es que muchas veces me viene a la memoria Aquellos conciertos en la plaza Donde los mayores recitaban sus versos y cantaban su punto cubano En los que solía participar Juliana Y Santiago Díaz, entre otros Siendo ellos vecinos de la camacha Y la última razón, y no menos importante Es que si en vez de narrar esta cohesía la hubiera cantado Aunque le hubiese puesto mucho sentimiento Probablemente alguno se hubiera desmayado Y en vez de volver en sí Hubiera ocultado un fa Es un honor tener el privilegio de ejercer como pregonero De las fiestas de San Juan Bautista Las ganas de poder venir aquí eran inmensas Encontrarme con mi familia Mis vecinos y mis amigos Imaginen que la sorpresa no fue solo para mí Si no piensan en mis padres Maruca y Don Cuba Se lo conté muy ilusionado Y yo creo que esa noche ni durmieron Al principio Sentí un poco de miedo Porque no estaba seguro de estar a la altura De los pregoneros anteriores Porque para mí Punta Llana Ha sido, es y será Mi pueblo y mi casa Educativa, sociales y culturales Que había en Punta Llana En mi época de infancia y que aún perduraba De las cuales formé parte en algún periodo de mi vida Voy a centrar Gran parte de mi discurso En la relevancia Que tienen tres instituciones Principalmente En la formación de los habitantes de este municipio Y que lo han sido De una forma muy importante en mi formación Punta Llana Aunque sea un municipio Con una población no demasiado grande Oferta posibilidades Tanto para los jóvenes Como para los no tan jóvenes Para que puedan desarrollar Una vida social Formativa Cultural Y deportiva Que de una forma u otra Son valores fundamentales En el desarrollo de las personas La primera institución De la que voy a hablar Es el Colegio De Educación Infantil Y Primaria de Punta Llana Este colegio Influyó Como es obvio En todos los niños y jóvenes De mi generación De algunas generaciones anteriores Y de todas las posteriores Aunque para mí siempre será El Colegio Público de Punta Llana Así llamado en mi infancia Donde pulsaba la EGB O Educación General Básica Y que este año cumple Sus 35 años de creación Hoy Después de tantos años Fuera de esta isla Me vuelvo a reunir Con algunos De los chicos De aquella clase De aquella generación Del 72-73 Que aunque tengamos 27 años y medio Perdón 40 incisos Que para los de las edades Siempre hay un poco negros Siempre seremos aquellos niños Que estaban esperando Para jugar Un poco antes De que saliera la guagua Hacia sus respectivos barrios Y que nos conocimos Gracias a este colegio Que marcó De una manera Muy significativa Nuestra infancia Aprovecho Para agradecer A Monse Y a Lampa El interés Que mostraron En hacerme partícipe Desde la distancia De este aniversario Tan importante Para una institución Que no solo ha tenido Una labor educativa En nuestra sociedad Sino que también Ha tenido Una relevancia cultural Y social Siendo un punto de unión De todos los barrios Del municipio Reitero la ayuda A Monse Aunque creo que realmente Ella lo ha hecho Porque durante tres años Mi padre la traía Desde el Granel Cuando trabajaba Allá en el taller De Tomás Entonces no sé Si las gracias Te las tengo que radioativo Ya lo dejamos Después del pruebo Antes de continuar Hablando de este colegio Cómo no recordar Las clases Que se impartían En la Casa Luján Y el edificio anexo Que es el museo Hoy en día Allí Empezamos nuestra formación Algunos de los niños La verdad Es que He sido muy afortunado De haber podido Empezar las clases En este entorno Y poder formar parte De la historia De Punta Llama En este espacio Allí En la Casa Nexa Donde está la artesanía Era donde los niños Pulsábamos Hasta el segundo curso Con Doña Gloria Y donde recuerdo Que además de las clases Luego nos gustaba Jugar Un partidito de fútbol En el cantero Que estaba por encima Donde siempre Nos quedábamos Media horita Excepto una vez Que se nos prologó Un poquito Esa media horita Y mi madre Presa de los nervios Fue a buscarnos Con una pequeña Barra de tegasaste ¿Está con la mamá? Yo no he dicho nada Luego En tercero En la Casa Luján Comenzamos las clases Con Don Narciso Con el cual No estuvimos mucho tiempo Y del que recuerdo Que nos enseñaba Las cicatrices Que tenía en la espalda De la guerra civil Mientras nos contaba Algunas de sus batallas En las navidades De ese mismo curso De 1982 Nos trasladaron Al Colegio Público De Punta Yana Con aquellos profesores Don José Doña Dicio Don Leonardo Don Artenio Don Osvaldo Doña Livia Y el tan temido Que venía con un palo A clase Para que aprendiéramos De una forma Digamos Más pedagógica No sé si lo haría Porque Por la fama Que tenemos De vender el palo Dos veces En Punta Yana Aparte De estos maestros Que he nombrado No puedo olvidarme De aquellas primeras Clases de inglés Con Doña Nieves Que nos enseñaba A los niños y niñas Todas aquellas palabras Y frases Extrañas Hasta ese momento Como eran Yes Y this Si Esto es No Y dicen No Esto no es Open the door Abrir la puerta Close the window Cerrar la ventana Look Mirar Esa la conocen todos De la De la guerra de las galaxias La palabra Look Es Luke Yo soy tu padre El colegio ha sido Es Y será Una institución De vital importancia Para muchos de nosotros Y para la evolución De nuestro pueblo Ya que No solo se convirtió En el principal centro educativo De nuestro municipio Sino que en aquellos años Era centro cultural Social Y deportivo Como centro cultural Fue importante Porque acogió A la banda de música Que pasó de ensayar En el ayuntamiento A hacerlo en el colegio Como centro social Fue importante Entre otras cosas Por los concursos De dibujo Que se hacían En las fiestas De San Juan Bautista Que por cierto Tengo el orgullo De decir Que el primer año Que se realizó Ese concurso Si no recuerdo mal Quedé el primero De mi categoría Con un dibujo Que hice De la iglesia De San Juan Aspecto este Por el que Comprenderán Mi gratitud De poder Predicar estas palabras En el pergón De nuestro pueblo Como centro deportivo No hay mucho que explicar Era la cancha que había Y muchas actividades Se realizaron allí Además Me viene a la cabeza El principio De las actividades Extraescolares Hay una de ellas Que recuerdo Con gran cariño Las clases De cante Estas tuvieron Un lado bueno Y un lado No tan bueno El lado no tan bueno Lo primero es que el profesor Faltaba bastante Y aquellos niños Se decepcionaban Por la ilusión Que tenían De realizar Esta actividad Y el lado bueno Fue Que gracias a esas clases Me convertí En un arma De destrucción Masiva Pero está controlado Tranquilo Esta institución Junto con el colegio Ha sido Y es importante En la vida De los habitantes De nuestro pueblo Las dos instituciones Tienen un fin común Que es El de formar Mejores personas Personas que se caractericen No solo Por sus conocimientos En alguna materia En particular Sino por sus valores Y que de esta manera Hagan De esta sociedad Una sociedad mejor Para todos Y cada uno De sus miembros La iglesia de Pontallana Fue Durante mi juventud El centro social Por excelencia De nuestro municipio Vivimos en una sociedad Mayoritariamente católica Y la iglesia Fue durante aquellos años Un punto de unión De todos los ciudadanos Que si bien Durante los domingos del año No la visitaron asiduamente En las fiestas De Semana Santa Navidad O las fiestas De San Juan Bautista Siempre había Una cita con San Juan A este respecto También les puedo confirmar Que en comparación Con otros lugares del mundo No somos De las sociedades Más creyentes Hace algunos años Tuve la oportunidad De realizar Una gira musical Por Guadalajara Y los altos De Jalisco En México Pues bien En algunos pueblos Perdidos de Jalisco Recuerdo que Había una iglesia Que sobresalía Sobre todas Aquellas viviendas Humildes Los habitantes De los pueblos Asistían Todos los días A misa O si no estaban todos Estaba la mayoría De su población Recuerdo Que en uno de los pueblos Ni siquiera podíamos Entrar a ver La iglesia Donde teníamos que actuar Porque la gente No sabía dentro Y tuvimos que esperar A que terminara La eucaristía Para poder ver El interior En otro De los pueblos Me extrañía Llegar Dado que había Una campana enorme En el centro De la plaza Eso Era una sorpresa Para cualquier visitante Porque no tenía lógica Teniendo en cuenta Que la iglesia Estaba a 10 metros Y la explicación Que nos dieron Fue Que en su día Habían hecho Aquella campana En orden Para colgarla En la torre De la iglesia Pero como era Tan grande Al hacerla sonar Por primera vez Se desprendió Y rompió La torre De la iglesia Cayendo a la plaza Después de esto La colocaron En el mismo centro De la plaza Pues bien Como comentaba En momentos Como los que Nos encontramos ahora Es decir En las fiestas patronales De nuestro municipio La iglesia Se convierte En un punto de unión Y prueba de ello Es que hasta mi padre Viene a las procesiones De lo cual me alegro La iglesia Aparte de dormir Los domingos Y en fiestas Nos unió A todos los niños De mi generación En las clases De catequesis Que recibíamos Y que fueron Tan importantes En nuestra vida Al comenzar Muchos ya veníamos Con algo de fe Que nos habían Inculcado En nuestra familia Nuestros padres Fueron De una forma u otra Los encargados De guiarnos En la fe cristiana Durante esos primeros Anos de vida La catequesis De aquella época La recibíamos De Yella Doña Lala Y Felipe Entre otros Que son de los que Aún mantengo el recuerdo Don Juan Era el párroco En aquel momento Muchos le recordarán Porque siempre tocaba La guitarra En las canciones Que hacíamos en la iglesia Durante los primeros años De catequesis Nos preparamos Para la primera comunión Esa etapa Que todos hemos pasado Y donde nos preguntamos Cuánto Podríamos probar La hostia Y a qué sabría En esta etapa Es donde Los niños Comenzábamos De San Juan Tenía que elegir Entre ser monarillo O tocar En las procesiones Por la banda Y como ustedes comprenderán Me llamaba mucho más La música A esta etapa Le seguía la poscomunión Que teníamos que hacer Antes de la confirmación Que además Solía coincidir Con los capítulos De verano azul Que ponían en televisión Y que los niños Del casco De Punta Llana No podíamos ver Porque la catequesis Era la misma obra Que esta serie Tan famosa Con el tan conocido De San Quete Esta etapa Coincidió Con la llegada De un nuevo párroco A Punta Llana Don Anselmo Él fue un párroco Que tuvo mucha importancia En mi vida El cual me hizo plantearme Incluso El ir al seminario Para hacerme cura Esta idea Estuvo rondando En mi cabeza Durante bastante tiempo Pero al final Y después de meditarme mucho Me decidí por seguir Mi camino hacia el pecado Además de ser catequista Durante un año Con Don Anselmo Me encargó A abrir y cerrar La iglesia Durante otro año Se supone Y digo se supone Más adelante Verán el porqué Que la debía de abrir Por las mañanas Al bajar al colegio Y cerrarla por las tardes Al bajar a los ensayos De la banda O subir esto Don Anselmo Dejaba las llaves En el supermercado De Rubén Y ella me dejaba Las llaves Para abrir y yo Y cerrar Voy a explicarlo De la suposición A ver Yo veía Al pobre San Juan Allí siempre quietito Y me daba pena Entonces Hablé con él Y llegamos a un acuerdo Es decir Yo le dejaba La iglesia abierta Algunas noches Y así Él podía salir A tirar las piernas Pero llegamos a un acuerdo Que todas las mañanas Él volvía a estar Allí en la iglesia Para evitar el problema Bueno Ahora que estoy aquí Hablando de San Juan Voy a confesar Varias cosas Porque no quiero Irme con un cargo De conciencia A casa Que ya son muchos Los pecados Lo que acabo de decir De que San Juan Salía Es mentira Lo cierto Es que alguna vez Se me olvidó Y se quedó La iglesia abierta Toda la noche Y más de una vez Tuve que bajar De la camacha A cerrarla Por la noche Porque me acordaba Que no la había cerrada Mamá ¿Te acuerdas Cuando íbamos a misa Y nos daban 25 pesetas Para comprarnos Algo después de misa Y 10 pesetas Para poner en la cesta? Pues Los cubanitos Las galletitas rosaditas Los cubanitos Que vendían Juan Antonio y Pidale Aquí en la venda Que está donde está El bar hoy en día Valían 30 pesetas Entonces Algunas veces Eran 25 pesetas Y las 5 pesetas Bueno Oscilaba Y cuál fue El momento En la sociedad De la vida Me llevó A elegir El que fuera Mi destino en la vida En las fiestas De Semana Santa De 1981 Cuando tenía 8 años Debutó La banda de música Y la vi Por primera vez Tocando Por fuera de la iglesia El primer día Que actuaba Hay una imagen Que siempre tengo En la mente Y es Aquella banda Tocando Y el recuerdo De Fernando Del Corcho Que tocaba La trompeta Aquello me llamó Tanto la atención Que recuerdo Decirle a mi padre Que me apuntara A la banda Que yo quería Aprender música Fue la banda O fue la fe Que tenía en San Juan Lo que en aquel momento Me hizo estar allí Enseñándome Lo que sería Mi pasión En mi futuro A partir de ese momento Comencé a mis clases Con Don Márcio Bajando a las clases De música Por la tarde Con una linterna Pequeña Para poder subir Por la noche Venía al ayuntamiento Ya que es donde Primero recibíamos Las clases En la sala Que posteriormente Se transformó En la biblioteca municipal Luego Las clases Y los ensayos Se trasladaron Al colegio De ahí Que comentara Al principio De este pregón La labor social Y cultural Que ha cumplido El colegio A lo largo De estos 35 años De existencia Hay una experiencia Que recuerdo mucho De esos primeros años Y que fue Muy emotiva En mi niñez Que sé que Tenía ya La mencionada Linterna Muchas veces No la encendía Porque me gustaba Subir a la camacha Mirando las estrellas Y soñando despierto Soñaba Que dirigía Una orquesta sinfónica Y piensen Que nunca había visto Una Excepto en la televisión Y miren por donde Así está siendo Por eso Les quiero Decir este mensaje Si sueñas con algo Y lo deseas Con mucha fuerza No te brindas Persigue ese sueño Sea cual sea La dificultad A la que la vida Enfrente Porque en algún momento De la vida Ese sueño Se haría realidad Sin darse cuenta De mi época De niñez En la banda Les podría contar Muchas anécdotas Pero no les quiero Aburrir con esto Solo Me gustaría Aprovechar Este momento Para agradecer A Pedro Martín Cabrera Que fue concejal Que fue concejal En aquella época Les agradezco Todo lo que me aportaron Para poder llegar A vivir De mi pasión Durante todos estos años No puedo dejar De recordar La labor social Educativa Y cultural Que en esta institución Estudio En Punta En Punta Yana Algo Que no Debemos dejar Pasar por alto Probablemente El valor De esta institución No esté En aquellos niños Que hemos acabado Dedicándonos a la música Sino en que Todo un pueblo Tiene acceso A la enseñanza musical Y pase lo que pase A lo largo de la vida Siempre La música Estará presente En su formación Como persona Dado que Para cualquier comunidad Es más importante El desarrollo Social y cultural De un pueblo Que los propios Y individuales Quiero aprovechar Estas palabras Para hablar De los beneficios Que la música Tiene En las personas En las personas Que tocan En una bata de música Como es La bata de música De Punta Yana Basándome En mis 20 años Como docente Dedicado a la impartición De enseñanza musical Siempre he visto Que aquellos alumnos Que están En una bata de música Suelen ser Más aventajados Tanto en el conservatorio Como muchas veces En la enseñanza obligatoria Suelen tener Un gusto Por las manifestaciones Culturales Muy importante Más atentos Con un mayor grado De responsabilidad E incluso Con una mejor educación Aquí Tengo que hacer Mención a los directores De estas agrupaciones Porque ellos son No solo Unos líderes musicales Sino unos líderes En la formación De personas Dado que Los niños Siempre tienden A invitar A las personas Que le dan clase Y estos Dejan una profunda huella En su vida De ahí Que deben de formarse No solo Como profesionales Sino Ser la mejor versión De sí mismos Como personas Estos niños Desarrollan De una manera Más amplia El oído La memoria Y la creatividad Que es tan importante Para los niños Y niñas De hoy en día A lo largo De estos dos últimos años He tenido la oportunidad De realizar Un máster Sobre educación Universitaria En la Universidad Europea de Madrid Aprovechando Que tenía que realizar Mi trabajo De fin de máster Y que recientemente Había hecho Una actividad De innovación Con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Robert De la cual Soy director Hice una investigación De Cómo afecta A nivel emocional Físico Social Y cognitivo Este tipo De actividades En los componentes De la orquesta Aunque estos resultados Se pueden extrapolar A cualquier otra Educación Como puede ser La verdad La música De la compañía Las conclusiones De esta investigación Fueron Que un grupo Cuando hablo de un grupo Me refiero a una orquesta De jóvenes O a una banda De música Se enfrenta Bastante unido A las actuaciones Que realizan Fuera de su entorno Habitual Cuando actúan En dichos espacios Entre los músicos Aparece la motivación Que sienten Por aplicar Lo aprendido En un ensayo Orientado por el director Que hace de la actividad Algo divertido Para los instrumentistas Y para el grupo Con esto Se demuestra Lo que mencionaba Con anterioridad Sobre la importancia De la formación Del director De la banda No solo como músico Sino como persona Dinamizadora De un grupo Como dijo Álvaro Arzú No podemos Permanecer Prisioneros Del pasado El perdón No significa Olvidar Una cosa Es perdonar Otra cosa Es olvidar No debemos Olvidar Como pueblo Que se reconcilie Necesitamos La plenitud De nuestra memoria histórica Estos hechos Pasan constantemente Y por desgracia En el mundo De las bandas de música De una banda Se crean Dos subbandas Y si Digo subbandas Porque la realidad Es que se rompe Una labor social Se rompe Una labor educativa Se rompe Una labor cultural Y lo que es Y lo que es más importante Se rompen Las relaciones Humanas Entre componentes De una misma comunidad Por poner un ejemplo En Tenerife Hace relativamente poco ocurrió esto En el barrio de Tejina Y podemos ver Que muchos pueblos Tienen dos bandas Incluso otros barrios Como San Andrés Me quiero despedir Con unas palabras De José Salamago Que siempre me han apasionado Habla De la definición De lo que es Un hijo Y como hijo de Punta Llana Lo quiero compartir Con ustedes Estas palabras Se las dedico A este municipio Y a todas las familias Que como la mía Tienen hijos Que se encuentran Viviendo fuera De este municipio Hijo Es un ser Que Dios nos prestó Para hacer Un curso intensivo De cómo amar a alguien Más que a nosotros mismos De cómo cambiar Nuestros peores defectos Para darles Los mejores ejemplos Y de nosotros Aprender a tener coraje Sí Eso es Ser madre O padre Es el mayor acto De coraje Que alguien pueda tener Porque es Exponerse A todo tipo de dolor Principalmente A la incertidumbre De estar actuando correctamente Y del miedo A perder Algo tan amable Perder ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo El más precioso Y maravilloso préstamo Ya que son nuestros Solo mientras No pueden valerse Por sí mismos Luego le pertenecen A la vida Al destino Y a su propia familia Dios bendiga siempre Dios bendiga siempre A nuestros hijos Pues a nosotros Ya nos bendigo con ellos Y ahora Toca dar paso A las fiestas Y todo lo que Ellas conlleva Así que Solo me queda Pedirles Que gritemos juntos Viva las fiestas De San Juan De Punta Llena Pues superado Gracias Ahí está Todo el público Contigo Enhorabuena José Antonio Cubás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!